Usted podrá haber escuchado sobre las fobias. ¿Qué es la fobia? Es ese miedo irracional que hace que muchas veces no podamos enfrentarnos a una situación, a una cosa o a una persona. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser posible? Es que si yo tengo un familiar o a mí mismo me pasa, no puedo hacer algo porque le tengo miedo irracional, temo demasiado acercarme a una culebra o temo demasiado estar en espacios llenos de gente. Eso es un trastorno psicológico que debe ser atendido. Si usted no lo atiende va a ir escalando y cada vez más usted va a perder el contacto con todo eso que lo rodea. Esa imposibilidad para poder relacionarse con los demás con tal de evitar esa situación le va a deteriorar muchísimo su calidad de vida. Ese es el momento para que usted pueda buscar ayuda. Yo con mucho gusto estoy para ayudarle. Me puede buscar y con todo el gusto vamos a trabajar sobre eso. La fobia se puede trabajar a nivel conductual. Me puede buscar en el Facebook como tu psicóloga Michelle Croniver o al teléfono 8377-8220. No permita que su calidad de vida se deteriore porque a algo usted le tiene miedo. Temor intenso e irracional hacia una persona, una cosa o una situación es una fobia.